Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy en Costanero Norte, acá con un día de sol muy lindo. Hoy es viernes, ahí tengo una cañita en el agua. Estoy usando de carnada salame. Y allá, allá a lo lejos, no sé si alcanza a hacer el zoom. Ahí viene mi viejo caminando. Hoy pesco con mi viejo. Y, bueno, así que vamos a hacer unos intentos. Viernes, antes de empezar a trabajar, en bici. Vamos a ver si pasa algo, un ratito. La carnada no me da mucha confianza, necesitaría lombriz. Pero, es lo que había, es lo que había. A ver si allá me ve. No sé si me ve. Ahora le vamos a hacer el gesto de vuelta. Ahí está, listo. Ha vistado. Bueno, y vamos a ver si sale algo entre esta mañana tan linda de sol y un poco de viento que hay. Por lo menos no hace frío. Eso ya es un punto a favor. Ya había varios pescadores, desde temprano. Pero bueno, vamos a ver si sacamos algo. Bueno, y miren acá la variedad de carnadas que tenemos. No pasa nada con ninguna, pero les muestro igual. Salame, camarón coloreado, camarón natural, mojarra. Un salame que quedó amarillo. Parece hecho de polenta. Tiene, no sé cómo se puede hacer la grasa. Bueno, hay una mojarrita. Con cuidado, sin que el cuchillo dé mucho en la piedra. Ahí está. Y cortala grande si querés también. Ah, bueno, cortá. Sí, sí. ¿El anzuelo ahí? Sí, sí. Lo que pasa es que pedazos chicos de anzuelos, tampoco sé si habrá algo muy grande. Pajaritos, bueno. Y acá seguimos probando por ahora. Con el salame no está pasando nada. Vamos a ver. No, no, no tienen olor. Esas mojarras, donde son, son de monte. De una de las tantas trampas. De las excursiones a monte. Exactamente. Hoy con equipo super liviano, miren ahí. La grita naranja de mi viejo. Yo con un azul. Esta azul me la regalaron mis viejos hace como 20 años. Bueno, ahí va. Dale nomás, sí. Perfecto. Ahí, se entra muy lejos porque hay mucho enganche por esta zona. No conviene andar perdiendo líneas. Bueno, vamos a ver si sacamos algo. Bueno, miren, yo acabo de sacar, pareciera mordido el salame, por lo menos, por lo menos. Es un algo, ¿no? Este no. Este no lo tocaron para nada. Pero sabemos que algo hay, por lo menos. El salame también. El salame ya tiene su tiempo. Este salame lo usé en Areco. ¿Se acuerdan? En agosto, creo. Es la carnada que hay en la heladera. Siempre hay que reciclar y usar todo. Pero, cuanto más fresca tengamos la carnada, mejor. Sin embargo, bueno. Hoy es viernes, es temprano. Todavía no hay vendedores de carnada acá en la zona. Entonces, traemos lo que hay en la heladera. Bueno, a ver. Enganchamos algo ahí. Según mi viejo. A ver. Un bagre, miren que hermoso bagre. Dale, dale, dale. Ahí está. Ah, miren que lindo bagre. Miren que hermoso amigo bagre. Muy bien. ¿Con qué salió al final? ¿Con salame? Sí, creo que con salame. A mojarra. A mojarra. Muy bien, miren que bonito. Impecable. Bueno, todo suyo. Si acá lo voy, yo te lo firmo. Bueno, bueno, no problema. ¿Para ahí? Ahí está. Ahí está. Bueno, ya tenemos al amigo. Con cuidado. Espacito, espacito. Bueno, miren. Salió, salió algo. No es mío, no es mío este. Solamente lo estoy sacando. A ver. ¡Uy! 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 No se lastima mucho, ¿no? No, no. ¡Listo! Salió algo, salió algo en la costanera, bien, bien, muy bien Bueno, bárbaro, muy bien, va